Sí, señor. Bienvenido, Edison y el profesor José. Bueno, Edison es un músico polifacético. Estuvo la semana pasada aquí acompañándonos en Minuto de Fama, tocando la guitarra, porque eres un gran músico. O sea, no solo tocas el acordeón, sino que varios instrumentos. Cuéntame un poquito. Bueno, toco el acordeón, la guitarra, el piano, el bajo. Y gracias a Dios, Dios me ha dado este talento y he continuado con la música. Ahí donde lo ven es un muchacho muy humilde, pero ¿eres el primero? O sea, ¿incursionaste o introdujiste el acordeón en las bandas aquí en los Estados Unidos? De marcha, sí, es así. Exacto, cuéntame. Bueno, yo fui el primero en introducir el acordeón en una banda de marcha de bachillerato, de high school. Y bueno, nadie más ha hecho eso en los Estados Unidos. Yo fui el primero. Pero también, además, fui el primero de tocar el himno nacional de los Estados Unidos en televisión. ¿Con el acordeón? Con el acordeón. Toca un pedacito ahí. No te... A ver. ¡Aplausos, aplausos, honor a quien honor mereces, de verdad que sí! Gracias, gracias. Y que sé que también que has tocado con músicos, grandes músicos, Fonseca, Panilú, una lista... Es así, es así. ...extensísima, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, también creo que has tenido momentos no tan... no tan felices en la vida. A los tres años, tú tienes 19 años en estos momentos. 18. 18. 18 años. Pero, ¿qué es? ¿Desde los tres años? Desde los tres años tengo una condición que se llama alopecia y básicamente es caída del pelo. Y bueno, yo he crecido así, así me he acostumbrado. Este... Bueno, y dos meses antes de irme a la universidad, empecé con unos dolores de cabeza muy, muy fuerte. Y bueno, fui para el médico, me hicieron... ¿Eso cuándo fue? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Hace cuánto tiempo? Esto fue como hace tres, cuatro semanas atrás. Y bueno, este... ¿Cómo es? Me empezaron unos dolores de cabeza muy fuertes y fuimos al médico y me encontraron un tumor pequeño en el cerebro. ¿Y el... bueno, pero ese tumor es estirpable? ¿Hay que proceder? Bueno, es un tumor muy fuerte. Me hicieron una biopsia, me pudieron sacar un poco del tumor, pero no tanto, por la razón en que estaba alrededor del tálamus. Claro, y es una zona bastante delicada. Exactamente. Y bueno, ahora mismo estoy en terapia, quimioterapia, radiación. Todas las semanas, según tengo entendido. Sí, sí, cinco veces a la semana, cinco veces de lunes a viernes. Y bueno, combatiendo, tratando de matar los tumores. Pero tú eres un ejemplo, Edison. Tú eres un hombre, porque eres un gran hombre. Gracias. No importa la edad que uno tenga, si lo que está por dentro es grande. Y esto es un ejemplo de humanidad y de lucha impresionante. Te felicito. Y cuando sea grande, quiero ser como tú, mi hermano. De verdad. Gracias. Un abrazo, un abrazo y un beso. Gracias. Tócame algo en el acordeón, que es lo que... Maestro, ¿qué se siente? Ser el profesor de un alumno de esta magnitud. Llegó a mis manos a los ocho años. Y precoz, precoz totalmente. Un excelente oído. Yo me siento orgulloso de él. Aquí, mi alumno superó al maestro. Me dejó... Me dejó... A la esperación, a la esperación. Y la verdad es que yo me siento sorprendido de todos sus avances musicales y cuán lejos ha llegado. O sea, compartir tarima con grandes artistas, que yo no lo hice. No, pero lo está haciendo. Pero orgulloso cuando lo veo en televisión y con tanto... Exactamente. Lo está haciendo a través de él. Se está realizando usted también, de cierta manera. Y yo creo que esos logros que tiene en su carrera musical se deben también a los logros que tiene en su vida personal. Porque, como lo dije ahorita, es un ser humano fuera de serie. Excelente alumno, excelente hijo. Y va a estudiar medicina, completamente becado por sus excelentes notas. Es un gran talento, no solamente musical, sino en sus estudios. Pues mi hermano, Minuto de Fama se viste de lujo. Te quiero agradecer, de verdad, el haber estado esta tarde aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.